La Liga Regional Norte está lista para la America's Challengers, enviando al poderoso Fénix como su representante, el cual, luego de dominar de manera absoluta la Liga Local, ahora busca poner su nido en tierras brasileñas. Como si de un incendio se tratase, Fuego acabó arrasando con todo a su paso en la Liga Regional Norte, tanto en la temporada regular como en los playoffs. En esta última etapa se llevó toda la serie sin ceder un solo mapa, derrotando equipos como Tomorrow is Sports y Peak, siendo este último su rival en la final. Su plantilla destaca por tener varias caras famosas como Matas o la dupla Virus y Baula, quienes dominaron durante los playoffs. También podemos mencionar a Zelt, un viejo lobo de mar, quien siempre ha estado presente en diferentes torneos latinoamericanos, persistente y experimentado, siendo capaz de destacar de forma individual con campeones como Tristana. Y finalmente, no podemos olvidar a ADD, el top coreano a quien vimos en equipos internacionales como Billy Billy Gaming de la LPL, o varias escuadras de la TAM como Ace o el propio Isurus, con quien ganó el certamen para participar en el Mundial 2022. No te pierdas el inicio de la America Challenges este sábado 14 de septiembre. Recuerda estar atento a la página oficial de LOL Esports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.